muy buenas a todos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy tenemos una pulsera fácil de hacer es muy genial bueno a mí me encanta vamos a ver de qué se trata este nuevo reto ya que necesitamos una pulsera nueva un nuevo reto para seguir adelante iniciamos con este vídeo acompáñenme a hacer esta pulsera como pueden ver es una pulsera genial cabe señalar que esta pulsera tiene sólo dos hilos de apoyo y bueno después de esto vamos a ver qué medidas necesitamos para lograr esta pulsera muy bien vamos a necesitar un hilo de 220 centímetros otro de 120 y otro de 75 centímetros como hilo central muy bien que vamos a hacer vamos a tomar el hilo central lo cortamos por la mitad y hacemos dos nudos simples como ya sabrán estos dos nudos simples miden una distancia de 5 centímetros y medio entre el nudo y nudo tomamos el hilo más grande y quemamos ambas orillas justo como lo estoy haciendo también con el hilo amarillo muy bien ponemos nuestro hilo central en posición y comienza rápidamente el trabajo aquí hacemos dos nudos planos primero con el amarillo y después con el rojo puede parecer algo incómodo pero este hilo rojo está muy largo así que tengan paciencia va a salir una pulsera muy bien hecha muy bien hecho esto tomamos el hilo rojo este va a dar vuelta dentro del hilo amarillo observen como observen que estoy haciéndolo con el hilo del lado derecho estos van a rolar al iniciar los nudos en un momento van a saber a lo que me refiero ambos hilos hacen lo mismo hay que prestar atención con cuál inicia primero inicié con el lado derecho y después con el izquierdo los amarillos cruzan desde abajo hacia arriba ahora el hilo rojo pasa sobre los hilos amarillos que cruzan por debajo y sale hacia arriba del hilo central justamente así procuren que no pase eso que se atraviese encima de los hilos amarillos estos tiene arreglo tiene que pasar por debajo de los hilos amarillos aquí ya está solucionado lo mismo va a ser el otro hilo rojo no se preocupen voy a repetir los nudos varias veces para que puedan practicar aquí tensamos nuestro nudo observen cómo está hecho muy bien como pueden ver al principio iniciamos del lado derecho con el hilo rojo hago lo mismo pero ahora inicio del lado izquierdo y así sucesivamente esto le da a la pulsera una estética única muy bien de nuevo mismo patrón pero con los hilos amarillos lo hacemos cruzar y tomamos el hilo rojo del lado derecho lo único que cambia es el inicio nada más lo demás es completamente igual lo demás es que se puede creer en el hilo rojo con el hilo rojo muy bien ahora iniciamos con el hilo del lado derecho porque como vieron el nudo anterior se inició con el lado izquierdo y muy bien aquí los dejo observando para que sigan practicando y también aprovecho este momento para decirles que me sigan en mis redes sociales se suscriban a este canal y compartan así me apoyan bastante créanme sobre todo déjenme un like para que los vídeos se vayan posicionando en youtube un saludo Muy bien hacer de cuenta que ya terminamos, que es lo que sigue, pues vamos a hacer dos nudos planos para cerrar nuestro trabajo, estos dos nudos ya los conocen son facilísimos ahora si quitamos nuestra pulsera de la tabla de apoyo y miren cómo se ve, cortamos esos hilos sobrantes y ya saben cortamos, quemamos y aplastamos, esto es para que nuestro trabajo no se deshaga hecho esto hacemos de nuevo dos nudos simples, ya conocen la distancia entre nudo y nudo 5 centímetros y medio aproximadamente y de nuevo cortamos, quemamos y aplastamos ya teniendo nuestro trabajo bien hecho hacemos un nudo franciscano, otro nudo clásico en este canal muy bien que si y ahora pues generamos tensión en este nudo con la ayuda de una pinza para que nuestra pulsera tenga resistencia y ya saben otra vez, cortamos, quemamos y aplastamos y muy bien que les pareció esta pulsera verdad que está genial a mí me encanta me encanta como se ve así este para lucirla presumirla es una pulsera gruesa así que de resistencia no sufren bueno espero que les haya gustado este vídeo ya saben no olviden compartirlo por favor regalenme un like lo menos que pueden hacer por mí espero que nos veamos pronto en un nuevo vídeo y yo hasta aquí les diré bye bye chau